Un extraño fenómeno natural se registró en la laguna de Choclococha, ubicada entre los distritos de Santa Ana y Pilpichaca, de las provincias de Castro Virreina y Guaitará, en Huancabelica. La laguna altoandina peruana se encuentra a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Los pobladores del distrito de Pilpichaca, centro poblado de Santa Inés, vieron salir un círculo de agua desde la laguna de Choclococha, que se elevó por más de 150 metros de altura aproximadamente. Se trata de una tromba de agua o tromba marina, un fenómeno meteorológico que se produce sobre el agua, y al igual que los tornados, dependen del encuentro de aire frío y caliente que se eleva hacia las nubes. En la zona andina este fenómeno es conocido como amaru, una palabra en quechua que significa serpiente, esto por la forma que presenta. Además tienen la creencia de que se tratan de portales interdimensionales. Mira, es un amaru, un amaru, acá está granizada, acá en Santa Inés, mira, mira ese objeto, mira de la laguna de Choclococha. La tromba de agua podría causar fuertes vientos, sin embargo, estas trombas suelen durar solo unos minutos y rara vez causan daños significativos en tierra.